Mañana Mañana Cuando me vayas Desde allá Seguiré Con la sangre De mis penas A que sepa Que te amé Con la sangre De mis penas A que sepa Que te amé Hace sufrir Y llorar Hace sentir Mi ausencia Hace sufrir Y llorar Hace sentir Mi ausencia Toda la culpa Tuya es Para que tengas Cochidarte Toda la culpa Tuya es Para que tengas Cochidarte Agua Quintalara Agua Quintalara Yo llevaré En mi corazón La dicha De haberte querido Haberte dado El gran amor Aunque de nada Me ha valido Haberte dado El gran amor Aunque de nada Me ha valido Toda la culpa Tuya es Para que tengas Que oxidarte Toda la culpa Tuya es Para que tengas Que oxidarte Toda la culpa egar Toda la culpa estimate Dig Bayeda